Nosotros hemos recibido desde el Ministerio de Salud de la Subsecretaría de Salud alrededor de 6.000 dosis de vacunas, desde abril a la fecha. Se han ido recibiendo por tandas y se comenzó a vacunar también por tandas, por grupos de riesgo. Primero comenzamos con el personal de salud, después empezamos con los chicos de 6 meses a 2 años y luego fuimos ampliando para la gente de riesgo, los mayores de 65. Nos falta todavía ampliar el personal esencial, que quienes comprenderían más, la policía, la gente de municipales que trabajan en la calle, la defensa civil. Este grupo nos faltaría ampliar. De los grupos hay algunos que nos está faltando también vacunar, como si hay chiquitos de 6 meses a 2 años que hemos vacunado recién el 50%, convocamos a esos chiquitos para que puedan venir a vacunar. Y las segundas dosis, ya que este grupo de 6 meses a 2 años llevan 2 dosis. Por eso es que tratamos de hacerlo lo antes posible para que en la época de invierno ya estuvieran con las dos vacunitas hechas, porque una sola vacuna no lo cubre suficiente. Por eso es que ellos necesitan dos dosis. Nosotros hemos recibido alrededor de 6.000 vacunas en lo que va del año. Estamos en este momento con muy pocas dosis, porque así como hemos ido recibiendo, la gente ha respondido muy bien y se ha ido a vacunar. Entonces estamos ya casi sin dosis. A la subsecretaría llegó otra tanda más de vacunas que el lunes estarían repartiendo a la zona. De todos modos, otra cuestión tiene que ver con los plazos. ¿Hay tiempo, hasta cuándo hay tiempo para aplicarse esta vacuna? ¿Los fríos fuertes ya comenzaron? Claro, es cierto. Sí, los fríos fuertes ya iniciaron. Pero la gripe está todo el año. Así que el año pasado, inclusive en septiembre, octubre, tuvimos muchas personas con gripe. Entonces es como que todavía estamos a tiempo. La vacuna, acuérdense, que más o menos alrededor del día 15, 20, comienza a hacer acción. Entonces nosotros tenemos que tratar de vacunarnos antes, cosa que aquí a 20 días ya estemos protegidos. Entonces este sería el tiempo ideal. La gripe, como ya dijimos, está todo el año. Pero hay temporadas que vemos un porcentaje más alto. Las personas que quieran acceder a esta vacuna y que estén fuera del grupo de riesgo, ¿cómo deben hacer? ¿Deben asistir al vacunatorio con una orden médica? Tienen que asistir con la orden médica y si tienen obra social, tramitarla por la obra social. En los grupos de riesgo, el que no tiene obra social, entraría por el calendario de vacuna. Y el que tiene obra social, tendría que tramitarla con la ordencita médica y tramitarla la compra de la vacuna. Entonces todavía quedan pocas, pero quedan dosis en los centros barriales y en el vacunatorio del hospital. Y la semana que viene van a estar recibiendo más. Posiblemente martes o miércoles ya estamos. Sé que hoy iban a contar en la subsecretaría, iban a hacer el reparto, y si viene el vehículo lunes, martes, ya estaríamos con más vacunas acá. Licenciada, hay otra cuestión que le hemos consultado en oportunidades anteriores. Tiene relación con la vacuna HPV, esta que se coloca a niñas de 11 años. ¿Están trabajando ustedes con esto? Sí. Al inicio fue un poco costoso, ya que venían los paros docentes. Entonces hemos empezado un poquito tarde a vacunar. Ya se ha hecho en todas las niñas de 11 años la primer dosis. Ahora se va a comenzar a ir a la escuela para hacer la segunda dosis, que queremos hacer a todas las chicas antes de que salgan de las vacaciones de invierno, para poder llegar a fin de año y poder hacer la tercera dosis. Acuérdense que estas son tres dosis. Entonces nosotros en noviembre ya queremos tener esas tres dosis. Ahora la que no se haya hecho la segunda dosis y que esté en fecha, bueno, se irá a ir a la escuela y si por alguna casualidad ella no fue a la escuela, esta niña, que concurra al vacunatorio o al centro de salud. El año pasado, recuerdo, hubo alguna madre por allí que se resistía a la aplicación de esta vacuna. ¿Este año han tenido algún caso similar? No, no. Por suerte se les sigue dando las charlas cuando van a vacunar las chicas a las escuelas, van las enfermeras, dan la charla y se les invita a las madres para que vayan a la charla y a informarse sobre la importancia de estas vacunas.